La calma de la noche se pierde en esta calle del barrio Buenos Aires cuando aparece un carro particular cuyo conductor toma la curva proveniente de la transversal 30, demasiado abierta con tan mala suerte que se encuentra con una camioneta estacionada colisionando con la parte trasera. Unos 10 segundos después salen presurosas de una casa varias personas a verificar lo sucedido pero al instante el carro particular deja el punto, mientras que un hombre desesperado intenta seguirlo. Es en este momento cuando al parecer se da aviso a la policía.